¿Cómo están? Muy buenas, saludos. Este es el día lunes 8 de agosto de 2022. Este es el podcast electoral de El Líbero, que como cada lunes traemos a ustedes analizando la actualidad política y la actualidad electoral sobre todo. Estamos a menos de un mes del crucial plebiscito de salida del proceso constituyente y tenemos como siempre a nuestros panelistas Pepe Aude y Darío Paya como siempre para analizar este momento crucial que estamos viviendo. Hoy nos toca partir con Darío Paya. Darío, inevitable preguntarte por las encuestas y inevitable preguntar por la franja, porque la franja electoral parte el viernes pasado, partió el viernes pasado. Nosotros sabemos que eso debiese tener, suponemos, y eso tú nos dirás si te parece o no te parece, si tiene efecto, si mueve o no la aguja en las preferencias electorales y con encuestas que, déjame hacer un resumen muy grueso, podríamos decir que está más o menos con una brecha de diez puntos en favor del rechazo, cuestión que se ha mantenido por algún tiempo. ¿Qué te parecen las encuestas, Darío? ¿Qué te parece el comienzo de la franja? Mira, la encuesta en ese plano creo que es lo mejor que podemos hacer acá, sobre todo que tenemos una audiencia muy generosa y muy leal y que sigue esto, entonces yo creo que es bueno hacerse cargo de las cosas que hemos dicho, hacerle seguimiento. Primero, respecto a algo que hemos tocado el lunes pasado y antepasado, se produjo una nueva consolidación, o sea, se produjo un ajuste entre un mes y hace tres semanas, en torno a partir de la semana siguiente que terminó la convención propiamente tal, se produjo un ajuste a favor de la prueba, ese número que en algún minuto nos preguntamos acá, bueno, ¿será una tendencia o se estabilizaba ahí? Cuestión que era clave para evaluarlo, no bastaba una foto, teníamos que ver algo de película. Bueno, en términos generales implicó un ajuste estable, pero desde el cual ha habido una pequeña declinación de la prueba. Bueno, pero ahí estamos básicamente en un mismo barrio, en un mismo escenario, ya durante tres semanas, que yo para efecto de análisis lo describo como el resultado de el término de la constituyente. Yo creo que esa mejora del apruebo no fue más que algo que veníamos advirtiendo acá hace meses, que era la salida desde el silencio de gente que estaba por el apruebo, pero que no estaba en ánimo de estar defendiendo lo indefendible de la conducta de la constituyente, muchas cosas que surgían de ahí, y por tanto se refugiaba en el no contexto, pero que si uno escarbaba un poquitito se daba cuenta que era gente que quería votar el apruebo, y bueno, salieron, se produjo ese ajuste, y en eso llevamos ya tres semanas. Segundo, también haciéndonos cargo de algo que hemos dicho acá, los mismos números no significan lo mismo, porque queda menos tiempo. Yo creo que esto no hay que elaborarlo, es bastante evidente políticamente la consolidación de los números en sí, un dato muy potente. Muy potente. Lo tercero, y aquí yo sí creo que vale la pena detenerse un poquitito más. Hemos dicho acá, no mil veces, sino que siete mil veces, que el apruebo se mueve muy en paralelo con la aprobación o desaprobación del gobierno del presidente Boric. Y eso es cierto también ahora. La caída, esta pequeña deriva, esta pequeña caída, perdón, del apruebo de las últimas tres mediciones, creo que son tres puntos en total, coincide o viene en los talones de una caída de cuatro semanas del presidente Boric. Es un poquitito más grande la caída de Boric que la de la apruebo, pero es la misma dirección. Pero ¿por qué digo que vale la pena detenerse en esto, un poquito más, escarbar, hacerle un doble clic, como dice la verdad, a esto que hemos dicho tantas veces? Porque, perfecto análisis, uno debería preguntarse, ah, entonces si el presidente Boric llega al sesenta por ciento, al cincuenta y cinco por ciento, o al cincuenta y cuatro, con el que creo que el partido de aprobación gana el apruebo. Y sucede que la verdad es que si uno borra de la serie el matrimonio y la luna de Daniel, porque es lo serio, ¿no? Todos los presidentes parten con números que son propios de del momento en que asumen sus investidores. Si uno va y se para en abril, al final del primer mes del gobierno, la aprobación del presidente Boric era cuarenta y cuatro por ciento. Entonces la pregunta es, como tratando de anticipar a dónde puede llegar a dónde puede llegar en su aprobación el presidente Boric? Como digo, después de un mes estaba en el cuarenta y cuatro. Y ahí empezó a caer, a caer, a caer. El gran renacer del presidente, básicamente durante el mes de junio partió, le significó volver al cuarenta. El reimpulso del apruebo se dio de la mano de un proceso en que el presidente Boric logró llegar al cuarenta por ciento de aprobación. O sea, no digo el cincuenta y cuatro con el que partió. Tampoco el cuarenta y cuatro que tenía a nivel de comienzo de abril, que ha sido su techo. Bueno, cuando le fue bien, subió al cuarenta. Y desde entonces ha derivado, hoy día, su aprobación está en el treinta y cinco por ciento. O sea, esta cuenta o línea de crédito, más que una cuenta, contra la que suponemos que puede girar el apruebo, que es la aprobación del presidente, es una línea de crédito bastante topada. Por ahí no va a venir la cosa. No se ve cómo. De manera que, te diría que esos son mis comentarios respecto a la encuesta. Yo me pregunto, pero no me quiero entender respecto a la franja. Pero a la segunda vuelta te propongo, Darío, que demos una segunda vuelta con la franja, si te parece. Claro, y para ser franco, yo creo que respecto de tres cosas que son las que, a mi juicio, marcan las tres cuestiones centrales de aquí al aprecio. Uno, el efecto de la franja. Dos, el cómo se maneje, cuál sea la reacción y la administración de un acuerdo que se va a producir entre partidarios del apruebo. Y tercero, lo que este nuevo ambiente político implica para la participación. Y ahí le quiero apuntar a Pepe a propósito de la predicción que nos hizo él hace algunas semanas. Genial. Pepe, la primera vuelta. Encuestas. Mira, déjame hacer una reflexión. Hace 180 días, nosotros decíamos, y la convención decía, cuando empecemos a discutir los derechos sociales, va a cambiar la tendencia. Bueno, discutieron los derechos sociales y no cambió la tendencia, básicamente por el problema de confianza y credibilidad en la política en general, en el Estado y particularmente en la convención. Nadie cree, como decían en la franja, que después de aprobada la constitución le van a sufrir el salario, aun cuando se comunique de esa manera. Luego se dijo, cuando tengamos el texto definitivo, y se sepa y salgan todas estas cuestiones que se propusieron, pero que no se votaron en el pleno, en fin, y se aleje la convención del escenario, ahí sí que van a cambiar los datos. Bueno, discutimos el texto definitivo, que era, a comillas, menos peor que lo que se discutió. La convención empezó a salir relativamente del lugar protagónico que ocupaba, y tampoco pasó nada. Luego se dijo, vendrá Bachelet. El apoyo de Bachelet, tú lo preguntabas mucho, va a hacer incidente para cambiar la tendencia. Bueno, Bachelet dijo, antes de leerlo primero, y después de leerlo después, que estaba fervientemente en favor de la prueba, no pasó prácticamente nada. Luego vino la intervención contútil del presidente y del gobierno. Bajó a terreno, se desplazó al territorio, emplazó a la derecha, en fin, hizo todo lo que podía ser hecho sobre sus hombros la campaña, y logró mover levemente, sobre todo, la percepción de triunfo, pero mucho menos todavía las preferencias. Es decir, las preferencias se movieron milimétricamente. Luego, pensamos nosotros, le queda la franca como instrumento desequilibrante, porque normalmente allí, izquierda tiene una ventaja tradicional, pero resulta que la imaginería, la técnica, el carácter publicitario, en fin, de la franja, comillas, concertacionista, está más bien en el rechazo que en el apruebo. La estética, en fin. La que parece la campaña del NOL 88, la del rechazo. Exactamente, claro. Entonces, y la franja del apruebo está muy fragmentada con mensajes contradictorios, porque mientras una enarjó la causa, que ni siquiera se aprobaron en el pleno, otro defiende el texto a rajatabla, y otros identifican aprobar con mejorar. Entonces, claro, no hay un mensaje único, nos está orientado, dijimos nosotros, que mejor focalizar a la franja en aquellos que están caminando en el puente que une el apruebo para reformar y el rechazo para una segunda oportunidad, esos iban a tener ventaja. No tuvieron ventaja en la franja. Yo no creo que en las semanas que quedan puedan generar consistencia, homogeneidad, porque es muy difícil imponer una estrategia a actores tan diversos. Y ahí hay por lo menos seis o siete franjas. Luego queda un último recurso, el remesón. Es decir, un cambio de gabinete brutal acompañado de un compromiso de reforma creíble. Y digo las dos cosas simultáneamente porque es muy difícil que un simple compromiso genérico firmado incluso por el Partido Comunista sea suficientemente creíble y suficientemente fuerte. Por lo tanto, lo que se está discutiendo, creo yo, imagino, es un remesón. Es decir, una medida última hora. El problema que tiene eso, claro, es que el gobierno debe estar midiendo si ese remesón, si vale la pena un remesón de grado 9, si la probabilidad de cambiar las cosas es baja. Porque me quedo sin el remesón necesario para el día después, que es indispensable. Para el 5 de septiembre. Claro. Porque, ¿qué dice la episodia? Primero, que el presidente Boris pierde lo que había ganado. Cuando se convirtió en jefe de campaña y bajó al terreno, volvió a ser Boris en campaña y logró una pequeña recuperación de su valoración y llegó al 40, como decía Darío. Pero en las últimas semanas lo perdió probablemente porque las cosas duras, porque las cosas duras, orden público, inflación, no se modifican, al revés, se agravan. Y, digámoslo, los ministros y sus gafes reiteradas no ayudan, sino más bien desbaratan. Mientras el presidente hace titánicos esfuerzos, los ministros le disparan exos a los pies. Y entonces, lo que ha ocurrido con las entrevistas es que pasamos de un 60 a 40 del mes pasado, que estaba relativamente consolidado allí, a una consolidación en 56-44, que es lo que siempre pensamos por lo demás, que en la medida que se aproximaba la elección iban a estrecharse los números. De hecho, mi pronóstico de hace ya un par de meses era 53 y algo, 46 y algo. Yo pienso que se puede llegar ahí, aunque las encuestas están siendo muy consistentes en torno a 55-45, 56-44, que, ojo, es la misma distancia de Boris Kast. 55-87, 44-13, 970 mil votos entonces. Si consideramos que van a votar a lo menos 9 millones, estamos hablando de un poquito más de un millón de votos de diferencia. Lo que significaría que a las 7 de la tarde ya habrá reconocimientos del resultado. Darío, hablaste de franja y hablaste del acuerdo que de todas maneras tú crees que va a venir dentro del mundo del apruebo, por llamarlo de alguna de esa manera. ¿A qué te refieres? ¿En qué estás mirando tú? Respecto de la franja, ¿qué estás mirando el acuerdo del acuerdo? Estaba pensando el fin de semana en qué cosas en el plano estratégico te pueden modificar la cancha. Yo creo, habiendo visto los primeros capítulos de la franja, que ahí el debate más relevante y no está nunca más reiterar lo obvio, esto no es que sea relevante para todos los chilenos. Las franjas no están hechas para todos los chilenos. Como gran parte de las campañas están hechas pensando en un pedacito, en influir en un pedacito de los chilenos. En cómo motivar al resto, a lo mejor. En cómo mantenerlos entusiasmados, porque eso es muy importante en política. Pero básicamente con un mensaje dirigido a los que están acá. Y desde ese plano yo donde veo que está el clinch, donde está armada la pelea, es en que y me atrevería a decir con una pequeña ventaja a lo mejor para uno para uno de los lados. El apruebo el gobierno se preocupó de instalar en las últimas semanas como reacción automática. O sea, si tú me dices que hoy día es lunes y yo te digo fake news. Si tú me dices que en este programa hay muchas personas yo te digo fake news. Y todo fake news. Y cualquier crítica que se voce al texto constitucional es fake news. Instalaron el fake news no como algo que es la criatura de sitios oscuros que emergen en los bordes de la web y de la noche a la mañana cosa que desde luego existe. No, no. Cualquier cosa que se diga desde el rechazo contra el texto constitucional es una fake news. Pero adicionalmente perdón y con eso como que dejaron instalado fue como una vacuna una primera dosis contra las críticas que naturalmente iban a venir del rechazo durante la franja al texto constituyente. Esa vacuna la colocó el Estado la colocó el gobierno en este caso. Pero luego la pruebo en la franja en su espacio de manera bastante aleve dice un montón de cosas que no son ciertas o asevera como verdades absolutas cosas que son completamente discutibles en su propia franja. O sea es es un es muy audaz no solo descartan como fake news y punto cualquier crítica al texto sino que le dedican mucho espacio a parrafitos de de este amplio texto que nos prometen un mundo feliz en que mi gran equipo azul va a tener estadio y todo lo demás está todo incluido. Le faltó le faltó prometer que le va a ganar a Colo Colo No es que bueno veamos usted me escucha fíjate que un me quiero detener en un ejemplo que yo creo que es el más uno de los más claros porque está por todos lados este tema de la vivienda si lo que la constitución dice y lo que no dice en en materia de 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 cómo el estado te va a ayudar en materia de vivienda es súper claro lo que pasa implica leer implica fijarse en lo que está y en lo que está implica leer conceptos jurídicos pero no es oscuro fíjate que se propuso varias veces y eso es relevante para entender lo que quedó se propuso varias veces decir que el estado te garantizaba el derecho a tener la propiedad de una vivienda y eso lo rechazó no una no dos no tres no cuatro no cinco veces la constitución todas las veces necesarias para que no quedara garantizado el derecho a la propiedad de la vivienda si usa la palabra goce si usa la palabra tenencia cualquiera que haya pasado por la puerta de una escuela de derecho o firmado un contrato de arriendo sabe la diferencia entre eso y la propiedad y luego dice un poquitito más abajo creo que el artículo cincuenta y uno dice que el estado va a poder comprar y administrar propiedades y terrenos o sea cuando tú puedes administrar los terrenos en que están construidas unas casas de quién son las casas no cae ni una duda entonces es que la constitución mande o diga que está prohibido que tener la propiedad no no obviamente no lo dice así pero está claro lo que quieren está claro lo que no quieren está claro como lo escribieron anoche en materia de salud y no me voy a extender en el ejemplo pero fue en el tema de salud o no en que el ex ministro Isaguirre dijo bueno el que crea que porque a propósito de temas como este el que crea que por efecto de la constitución al día siguiente de la noche a la mañana van a cambiar las cosas está mintiendo con lo cual no hace sino darle razón a personas que como yo sabemos lo que quieren sabemos para qué lo escribieron sabemos por qué pusieron lo que pusieron lo que no pusieron y en qué se traduciría la prueba bueno frente a todo eso la prueba dice fake news y luego insiste en su en su lectura dulce y celestial del texto entonces me extendí un poco en eso no me voy a extender en el otro punto pero sí quiero decir que cómo se administre la perdón entonces ese es un primer eje estratégico el segundo es un intento en torno a este acuerdo que se va a producir bueno es de las cartas que les queda por jugar y como todas estas cosas bueno hay tiros libres de 45 metros que pocas veces entran pero pero lo van a tratar de patear de tal manera pero ahí hay una cuestión clave qué creibilidad tiene la clase política claro la descalificación que a un acuerdo o sea piensa tú en 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 la ética y en la emoción en torno a la lista del pueblo cómo le viene a esa gente un acuerdo de una parte de los 30 años y que le dicen no después se las vamos a cambiar o sea y y como dijo anoté la expresión confianza y credibilidad fue la expresión que usó Pepe hace unos minutos cualquier acuerdo que venga desde la clase política no sólo para borrar lo que se ha hecho sino para decir créanme que haga esto yo le prometo que después lo arreglo o sea esa es la madre de todos los cheques en blanco y en este caso entregado a la política cómo todo esto contribuye a que participe más o menos gente y esa es la pregunta que le quiero dejar plantear a Pepe respecto a la predicción que hizo o la película que él tenía al frente cuando hizo la predicción hoy día cree que vota una persona más o una persona menos yo tengo la intuición de que todo este conjunto de cosas está apuntando a que la participación baje a que se acerque no digo a que direccionalmente vaya hacia donde fue la participación de diciembre todas cuestiones que contribuyen a un resultado más estrecho pero en fin le quería preguntar y no lo voy a preguntar en público de qué remesón está hablando puede dar para otra conversión estoy hablando de la eventualidad de un cambio de gabinete radical de un cambio de eje y que vaya acompañado de un paquete donde no es no son los partidos los que se comprometen sino que el propio gobierno el que se compromete a impulsar determinado cambio pero se ve posible porque el partido el partido comunista por eso digo el problema es que es un es un riesgo de quiebre o de crujidera demasiado grande en su coalición pero la necesidad tiene cara de eje y en situaciones de urgencia los sujetos toman decisiones brutales entonces habrá que ver pero como te digo depende mucho de de cuánto impacto potencial pueda tener eso versus o sea si hago eso y pierdo francamente es una es un es un cartucho perdido pero yo quería decir un par de cosas sobre la franja porque porque nos detuvimos antes y de alguna manera anticipamos lo que iba a ocurrir el por qué porque tú tienes por un lado una franja de la prueba muy fragmentada que son varias franjas en realidad varios espacios tienes los movimientos sociales tienes el agua tienes los animales tienes apruebo dignidad tienes el ps tienes los radicales tienes la dc y tienes el ppd con los liberales por lo menos ocho espacios distintos apuntan de manera muy diversa desde el punto de vista estético ético mensaje etc en cambio al frente casi parece una sola franja por el hecho de que tiene más de cinco minutos la franja ciudadana que está hecha digamos que la derecha llevó su concepto al límite máximo no aparece ni una sigla de partido no aparece ningún dirigente de partido en fin en cambio la franja de la prueba está llena de figuras partidarias desconocidas por lo demás como si estuvieran aprovechando su minuto de gloria para resolver problemas de liderazgo interno y siglas partidarias por doquier en un momento en que esos no son muy calorados pero lo más importante son los mensajes múltiples porque mientras en el apruebo tú tienes conviviendo contradictoriamente el mensaje de la convención y el texto se defiende por otro lado que aprobar es para mejorar que sin mejorar no aprobaría y ese mensaje es contradictorio en cambio en la otra tú tienes un solo mensaje que es rechaza para luego hacer una mejor nueva constitución y ese era un riesgo porque evidentemente se habría anulado la ventaja si en esta franja del rechazo tú tuvieras al mismo tiempo conviviendo el mensaje de rechaza para que siga vigente la constitución de los 80 y rechaza para ir a una nueva constitución en cambio tú tienes un solo mensaje en la del rechazo respecto del significado de rechazar en cambio tienes mensajes contradictorios en el significado de aprobar y yo no sé si eso lo puedan resolver de manera concreta de aquí a los próximos días a la segunda entrega claro oye muy interesante estamos llegando ya al límite del programa vamos a seguir por supuesto observando lo que viene vamos a quedarnos atentos a este gran remesón a ver si ocurre o no ocurre probablemente la posibilidad de esta semana si ya no pasa nada después de esta semana es muy difícil porque además acuérdense que se acaba la encuesta en siete días más ya no sé en una semana más ya no vamos a poder tener más encuestas así es que yo creo que nos queda una encuesta para conocer públicamente y por tanto lo que tenga que pasar tiene que pasar ahora o ya no no vamos a mover la aguja probablemente 15 días de silencio 15 días de silencio antes de la ahora pero es un silencio relativo porque no se pueden publicar pero se pueden hacer igual circulan uno las puede ver y las puede comentar así que tenemos que tener un código la encuesta y la encuesta no entendemos si podremos podremos hablarlo encifrado en código morse Darío Pagli Pepe Out gracias de nuevo por estar con nosotros el día de lunes Buenas semanas que estén muy bien El Libero la realidad como no la habías visto Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero